Yo sé que tú quieres dormir hoy en mi cama Cuando te dejes sola tú me llamas Con él te la pasas peleando Y él no tiene ni idea que conmigo te quedas ronca gritando Te voy a pagar el celular, te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Baby, apaga el celular, te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge, dile que está mal que tú no me conoces Al mundo somos amigos, pero en la cama enemigos Cuando él te deja sola tú te vuelves loca por estar conmigo Ese gato tuyo es un idiota, en la cama ya él no te da nota A este bicho le dicen My Weather porque te invito y sin una derrota Dile que conmigo tú flotas, que se esté tranquilo, que se busque a otra Él es como la manzana de Apple, está mordido y eso se nota Baby, tú eres como el pan, porque me has dado ese culo dos veces Tu novio parece un samsang y no te lo mete como tú mereces Pichea las estupideces, ponte de rodillas y no es pa' que reces Y dile a tu novio que viste, si no quieres que él acá lo enderece Yo voy a darte pa' que toda la vida te acuerdes de mí Tú sueñas conmigo, despierta desde el primer día que te di No importa la hora, cuando esté conmigo lo ignoras Lo más que me gusta de ti es que de mí tú no te enamoras Bad Bunny, baby Lo invité pa' acá si le picho al cine Me lo mamo' hasta que me vine Llenamos de leche y sudor los cojines Perfumaste bien, echaste vicine Con otro fili, bebé Antes que este se termine Vamos a hacerlo otra vez ¿Qué pasó fue que yo vine? Tú y yo tenés cara que trabajan en Forever 21 Los tuyos y los deles comedia como LeJuan Dile que yo ando con el lightsaber como B1 Tony Montana chingándose el vida Ya es experta creando mentiras Conmigo lo hace semanal Contigo el condón se le pira Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces Los mundos somos amigos Pero en la cama enemigos Si me te dejas sola Tú te vuelves loca por estar conmigo Baby apaga el celular Te voy a buscar a las doce Si tu hombre no coge Dile que está mal que tú no me conoces Pa' mí no somos amigos Pero en la cama enemigos Cuando el te dejas sola tú te vuelves loca por estar conmigo Te goce antes de buscarte Así te duro toda la noche Antes de que vaya entregarte Llamé y él contestó Yo pregunté por otra Dile que te vas con tu amiga Baby dile que es la noche de nosotras Mientras él trabaja la trabajo a ella Al mediodía la secuestro No se mueve porque nada le demuestro Siempre repito nadie sabe de lo nuestro Pero es mi plato principal Pero mami Paso la lengua como pasan los tsunamis Yo quiero que duermas en mi cami Si es por cantar abajo Yo bajo y me gano un Grammy Dile que tú eres una swinger Que te gusta que te haga un bigote Como el de la Springer Los bellaqueos son tu jingle Así que apaga el celular Que estoy llegando con el finger Yo te lo meto mientras él quiere cantar Yo te lo dije baby Que te va a encantar Dile que meta mano Que no se puede gritar Y que se tarde Porque el polvo a mí no me lo va a espantar Yo sé que tú quieres dormir hoy en mi cama Cuando te deje sola tú me llamas Yo te la paso peleando Y no tienes ni idea que conmigo te queda ronca gritando No, no, Noriel Dímelo Noriel It's the gun changer Almighty Dímelo Almighty Esta es la sangre nueva Black Bunny baby La generación más poderosa que ha salido en todos estos años Santana The Golden Boy Que nunca fallan ojiste Nosotros somos de oro cabrones Ustedes no llegan ni a plata Díselo Luyan La generación más poderosa que ha salido en todos estos años Dímelo Ganda Tracapos Woo 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 Gracias por ver el video.